Estamos reclamando esta obra que están haciendo que no nos gusta para nada. Están destruyéndonos la playa, no nos van a dejar bajar al agua porque la escollera está paralela al mar y eso no nos va a permitir que nos quede sector de playa para meternos. O sea, nos está perjudicando turísticamente, nos está perjudicando de muchas maneras. Acá los vecinos cada vez somos más y no queremos que continúen la obra. Pero si continuaban la obra, si queremos parar la obra, ya nos dijeron que iban a dejar las piedras como estaban. O sea que nuestro reclamo es en sí que hagan las colleras como corresponden. Nos dijeron, cuesta mucho dinero hacer esa obra, pero es necesario para nosotros que hagan esa obra y que consigan eso o que hagan las cosas bien porque para que nos dejen la playa destruida como la están dejando, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo para nada y nos quieren convencer de que esto va a quedar un lugar paradisíaco, que la arena va a estar a la altura de las piedras y no nos convencen porque nosotros, por más que nos quede poca arena en la playa, disfrutamos igual meternos al mar. Y de todos modos no nos pueden sacar este sector de acantilado, que es poco, es como que les molesta para poner las carpas, entonces quieren sacarnos acantilado y poder poner carpas, piletas, cosas que a nosotros no nos gustan. Y necesitamos que la gente de Hidráulica en este momento nos dé una respuesta, nos muestre los proyectos, cómo va a quedar todo, para ver si nosotros estamos de acuerdo en que destruyan este patrimonio natural que es de los vecinos porque no es ni de los arquitectos que están haciendo los planos en la municipalidad, nos dijeron como que no nos dieron ninguna solución, nos dijeron si ustedes paran la obra, la obra queda como está porque provincia se va a ir y no hay plata para hacer otra obra, o sea, no tenemos derecho a reclamar.